Música Muy buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento, nuevamente los lunes por aquí por metro. Como ustedes verán, no está la señora Ni Ventura gozando de un merecido descanso. En un par de semanas las tendremos de vuelta por aquí y todo volverá a la normalidad. Pero hablando de normalidad, vamos a hacer un par de pequeños comentarios sobre dos temas que yo creo que son los que están dominando la agenda política y económica por estos días. Básicamente yo diría la política, mucho más allá de la vuelta a la normalidad de las entrevistas con Cristina Kirchner y de las encuestas que están empezando a aparecer. Creo que hay un caso, el caso de Santiago Maldonado, la desaparición, por ahora desaparición, me niego por ahora rotundamente a decir desaparición forzosa como muchos hicisten en catalogarla. La desaparición de este muchacho, como ustedes saben, en el conflicto con los mapuches en el sur, está dominando la agenda y las grandes preocupaciones del gobierno y de toda la sociedad, lógicamente. Nadie quiere que vuelva a pasar, que una persona pueda desaparecer y no se sepa nada. Bueno, justamente sobre esto, yo tengo más que, ustedes se imaginarán, más que certezas, un par de reflexiones para hacer. Tengo la sensación, y esto es un poquito de información y mucho de sensación, de que todos los actores aquí se están guardando algo de información. Quiero decir que más allá de las dudas, de los interrogantes que aún se abren en torno de este caso, hay algunos agentes que tienen que ver con esto, esto es, el gobierno, fundamentalmente la gendarmería, la justicia, el juez Otranto encabezando este lote, digamos, y la propia comunidad mapuche, yo diría la comunidad mapuche, sobre todo ese sector de la comunidad, que en algunos casos yo todavía me pregunto qué grado de profundidad tiene esa herencia mapuche en algunos integrantes, que saben algo más del caso y que se niegan a decirlo, y por lo tanto uno podría decir, si se niegan a decirlo, están operando, ¿verdad? Están llevando a cabo algún tipo de operación. Vamos a empezar por la comunidad, que es la que se supone que protagonizó ese incidente, donde supuestamente desapareció Santiago Maldonado. ¿Por qué digo supuestamente? Quiero asumir, para ir con estos argumentos de aquí en más, una premisa que para mí todavía es una premisa, pero no está totalmente probada, que es que Santiago Maldonado estaba ese día efectivamente en el corte de ruta del 1 de agosto, allá en la ruta 40, en la lejana para los porteños, ruta 40. Asumamos de todas formas que estaba ahí. Hay algunos testimonios que lo confirman, cuando uno le pregunta al juez o a la gente que está investigando el caso, dicen, ¿pero se sabe si estuvo? Bueno, hay tres testigos que dicen haberlo visto. Tres testigos cuya veracidad después, en otros testimonios, son bastante dudosos. Para no hablar del caso más emblemático que es Matías Santana, que primero vio desde la tierra, después vio desde arriba en caballo, después tenía binoculares y después lo perdió. Tenemos una cierta información de que esos binoculares fueron incautados por la gendarmería en el mismo momento del corte, con lo cual mal los podría haber tenido Matías Santana con él para ver lo que dice que vio a 400 metros y que incluso escuchó cosas. Bueno, más allá de eso, hay testigos que dicen haberlo visto. Bueno, asumamos que estaba. ¿Qué pasó? Algo pasó en el río, dice el juez. El juez tiene una teoría que esbozó ayer en una gran entrevista de la colega Lorelei Gafoglio en La Nación, que podría haberse ahogado y esta parece ser que es la principal premisa. Es un río, ya lo ha dicho, incluso creo que está en algunas partes de la causa, en algunos testimonios seguros, que rara vez alcanza los dos metros de profundidad y no tiene un caudal de profundidad, quiero decir, y no tiene un caudal como uno podría pensar, o sea, el río Uruguay o el río Paraná, que rápidamente se engulle en una persona o incluso un barco y se lo lleva corriente abajo. ¿Qué estuviera ahogado? No lo sabemos. ¿Qué haya logrado cruzar el río y esté oculto? Y a lo mejor, Dios quiera que no, muerto en algún lugar puede ser. Pero ¿por qué hasta ahora los mapuches no dejaron ingresar a lo que ellos llaman territorio sagrado? ¿Por qué el juez no quiso avanzar? El juez es un caso particular también. El juez es un juez que todo el mundo se indica, y él creo que lo ha admitido en algún momento, como parte integrante de aquella agrupación justicia legítima, o por lo menos afín a la cámpora, con lo cual muchos tuvimos las dudas en el inicio de la investigación. Ahora parece estar mirando hacia otro lado, más acorde, podríamos decir, con la línea de investigación oficial. Él sabrá dónde tiene que acomodarse. Lo que seguro tiene que hacer es buscar la verdad. La gendarmería, bueno, había siete gendarmes, algunos dicen ocho, depende de qué día los contemos, que fueron hasta el borde del río, cuando el primer día no habían ido hasta el borde del río. Ahora parece que fueron. Ahora parece que uno tiró piedras y parece que otro disparó balas de goma. Le pudo haber pegado a Santiago Armadonado, podría ser, podría haber pasado. Alguien más sabe algo y alguien debe intentar que ese círculo se quiebre si es que hay ocultamiento de pruebas. Y finalmente la familia, claro. Uno trata de no meterse demasiado en ese terreno donde la sensibilidad, como uno se imagina, está muy a flor de piel. ¿Estas preguntas se las está haciendo la familia? ¿No tienen las mismas dudas? Por lo pronto, tanto desde el gobierno como el propio juez Otranto, les han endilgado que no quisieron colaborar con la investigación. Es una acusación grave, no desdeñable, teniendo en cuenta la postura ideológica que tiene la familia, o en particular el que está actuando su vocero, que es Sergio Maldonado, hermano de Santiago. ¿Se las está haciendo estas preguntas? ¿Sería capaz de empezar a colaborar con la justicia, a ver qué pudo haber pasado? Esperemos que sí. Cortito vamos, la noticia económica de la semana, que arrancó el jueves con la presentación del proyecto en el Congreso Nacional. La ley de presupuesto de 2018. Uno diría, la ley de leyes, se le dice habitualmente al presupuesto, y uno diría la madre de todas las batallas, porque ahí es donde se reparte la tarasca, hablando más y pronto. Ahí es donde los gobernadores van a pelear hasta el último centavo, con tal de que no les vuelvan a dar los porcentajes de coparticipación impositiva que necesitan. Dos datitos interesantes. Uno, el gobierno provee un dólar de 19.3 pesos hacia fin del 2018. Si esto se cumpliera, significaría que el dólar va a haber aumentado, la cotización del dólar va a haber aumentado en pesos casi un 11% en todo este tiempo. El gobierno pregó una inflación de 15.3% el año que viene. ¿Esto significa que entonces el dólar no va a ser buena inversión el año próximo? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado hoy. ¿Esto significa que va a ser mejor quedarse en tasas de interés cuando precisamente mañana el Banco Central va a renovar cerca de 500 mil millones de pesos en vencimientos? ¿Y está pagando en torno del 27%? Tal vez sí, hay que pensarlo. Y otra cosa, mucha reforma impositiva, mucha reforma impositiva. En el presupuesto, si uno mira el mensaje y trata de ir viendo los números, no estaría previsto que esa reforma impositiva ya esté vigente en 2018. Después de las elecciones será otro a cantar, claro. Después de los anunciantes vamos a hablar con Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, y vamos a hablar de todo el clima económico que vive el país. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y aquí estamos. Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos. Bueno, si querés, dos minutitos. ¿Qué es el Banco de Valores? Porque claramente no es un banco que uno vea ni en las publicidades, ni voy a sacar una cuenta del Banco de Valores. ¿Lo podés describir en dos palabras? Sí, cómo no. El Banco de Valores es un banco muy particular en principio porque fue creado por los antiguos accionistas que éramos los agentes de bolsa. Ok. El objeto exclusivo, y eso lo hace diferente, es contribuir al desarrollo del mercado de capitales. Y se creó en su momento para liquidar las operaciones entre nosotros los agentes de bolsa. Por eso la gente, como vos decís, no lo conoce o no tiene acceso. Digamos, tiene acceso indirectamente porque todos los clientes de los agentes de bolsa generalmente liquidaban a través del banco. Ok. Entonces, tu agente de bolsa te pagaba con un cheque Banco de Valores. Pero no es que ese cliente tiene una cuenta del Banco de Valores. Hasta el día de hoy no. Es importante lo que me decís porque no hay ninguna limitación para no hacerlo. Sería parte de una estrategia futura nuestra. Nosotros empezamos a cotizar en el BIMA hace más de un mes. Como te comentaba, fuera de aire muy interesante porque en principio éramos 183 accionistas y en un poquito más de un mes somos más de 1.300. Con lo cual, estamos viendo que para alguna gente inversora, principalmente algunos fondos del exterior, están apostando al banco como una inversión. Claro. ¿Podés hacerme una mini evaluación, si querés, de lo que has visto hasta ahora del presupuesto? Sobre todo, claro, en materia financiera, que es lo que más a ustedes les compete, ¿no? Creo que lo resumiste bastante bien en la introducción. Son variables que las considero razonables, en línea con lo que señalaba el Banco Central en algunos aspectos en lo que concierne al Banco Central. Vos hablás de un dólar de 19 y algo, acompañando a la inflación que podría ser de un 15. Entonces, si vemos las variables, construcción, venta de autos, motos, hasta consumo, que venía más rezagado, están un poco mejor. Para concluirte, te diría que me parece bastante razonable. Y en términos financieros, viste que uno de los debates es el gobierno se está endeudando mucho, no es tan así. ¿Cómo lo ves vos? No tenés muchas alternativas mientras no bajes déficit fiscal. O sea, de alguna manera hay que financiarlo. Desde que asumió el ministro Dujo, él tiene un compromiso de bajar por lo menos un punto. Mientras el ministro Caputo también dice que tiene capacidad para hacerlo, yo creo que mientras no bajes déficit, no hay otra alternativa que endeudarte. Que endeudarse. Lo bueno de la situación es que te estás endeudando a tasas que no son alocadas con una perspectiva de crecimiento de por lo menos 3, 4 años por encima del 3%. Si pudieras crecer en esos niveles un par de años, no sería grave y tendrías capacidad para endeudarte. O sea, lo que vos decís es, de alguna manera, los que critican el endeudamiento se olvidan que gran parte, si no toda la base de ese endeudamiento, es el agujero fiscal que sigue estando ahí. Totalmente. Es decir, no podemos criticar el endeudamiento y al mismo tiempo no hacer nada con el déficit fiscal. Debieras buscar una alternativa para financiarlo y no hay. Y no la hay. No la hay. Y insisto, el gobierno ha hecho mucho desde la famosa salida del cepo para que Argentina, por lo menos, si bien en la curva estás algunos puntos encima de países vecinos, pero bueno, estás en tasas que parecían irrisorias hace 15 meses y lo estás pudiendo hacer. Te están creyendo, hay un exceso también de liquidez en el mundo, lo que hace que con esas perspectivas Argentina sea todavía atractivo para fondos, sobre todo extranjeros. Pero insisto, mientras no bajes el déficit, la única forma que tenés de financiar es tomar deuda. Y no ves, me imagino, contame tu opinión, que esto conlleve un riesgo más o menos inmediato. Por ejemplo, que esa abundante liquidez internacional empiece a restringirse, sea por un aumento de tasas en Estados Unidos, por un cambio de las condiciones. Digo, ¿cómo ves eso por afuera si en lo inmediato no estás viendo esto? Lo que veo es un ministro de finanzas que tiene mucha experiencia, mucho contacto y mucho timing, sobre todo. Con lo cual, mientras tenga las condiciones, lo va a hacer. Pero es cierto, los riesgos que vos decís existen, una suba de tasas. Tengo entendido que gran parte de lo de este año o año próximo puede estar cubierto, pero sí, los riesgos de suba de tasas existen, pero me parece que lo comanda, entiende mucho el tema y tiene mucha experiencia. ¿Y hay tiempo todavía, en todo caso, para reaccionar? Totalmente. Ok, ok. Y decime, viste que cuando uno... Tradicionalmente en la Argentina, la deuda siempre terminaba en crisis, o por fuga, o por huida, o por cambio de las condiciones internacionales. ¿Cómo estás viendo el contexto global y nacional en particular? Mira, yo creo que hay algo que es determinante. Yo vine anoche, última hora, del IAF en Bariloche. Ah, en Bariloche, claro. Y más allá de tanto los economistas como quienes hacían análisis políticos, había mucho optimismo. Me parece que el gran desafío es ser sostenible en el tiempo. Por eso te lo dije e insisto. Puede ser lo que vos decís, esos riesgos, pero eso se atenúa si vos sos consistente a lo largo de los años y lográs el crecimiento, no tendrías el problema. Ahora, si Argentina va a ser eternamente, crecemos, caemos, vamos a variar y no tenemos una hoja de ruta ordenada de crecimiento sostenido, vamos a tener los problemas que vos decís. Claro. Insisto que hasta quienes parecían más escépticos te hablan de que por lo menos habría un rebote de tres, cuatro años de crecimiento, con lo cual los riesgos estarían en parte atenuados. Ya que mencionaste, me imagino, los corrillos de estos congresos, estas reuniones de empresarios o especialistas suelen ser mucho más picantes en los pasillos que en las exposiciones. ¿Qué análisis se hace de la política en este momento? ¿Cómo están viendo? Yo trato, es cierto lo que comentás, muchas veces los corrillos es más interesante y no por descalificar a quienes hablaron que lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, pero es verdad. Yo trato de abstraerme un poco porque como me dedico a los mercados y los mercados son expectativas, vi un optimismo, digamos, no sé si es la palabra, pero desaforado. Ahora, convengamos que también es un público, el Congreso del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, convengamos que es un público que está también muy ávido, entre otras cosas, de hacer negocios con todo ese movimiento de capitales. Por eso trato de abstraerme. ¿Por qué? Por eso trato de abstraerme. La parte política, los encuestadores o gente especializada que hablaba, convenía que iba a ser más favorable al gobierno la situación que en las PASO. Con lo cual, si en la PASO había sido muy auspicioso, debería ser mejor, lo cual generaría mejores condiciones para la inversión. Estamos hablando de lo que se comentaba en los corrillos que vos decís. Esto traería aparejado que pudieses hacer reformas que eventualmente deberías hacer. Y una de las consecuencias con la cual este año no te ascendieron de mercado fronterizo fue por la famosa sostenibilidad que yo te comentaba. Claro. Y las dudas que generaba el contexto político. A ver si vas a... Exacto. Yo creo que estaban esperando una reafirmación de los resultados del gobierno en octubre con respecto a agosto y que eso le diese impulso, teniendo más miembros en ambas cámaras, para resolver cuestiones que tiene que resolver. Me ahorraste bastante el trabajo, pero hablaste de la reforma positiva y demás. Pero bueno, es un poco la hoja de ruta que se viene... Para esa gente que tiene que invertir y teniendo en cuenta lo que dijiste, los riesgos de suba de tasas y demás, salvado de esas situaciones, están esperando una consolidación de un proceso que, como vienen dando los nombres y según dicen aquellos que encuestan, hoy creo que Clarín saca también, que le da favorable desde 1,8, 4, la gran disputa que es la provincia de Buenos Aires, deberían dar todos por cargues normales. Te voy a dejar una pregunta para después del corte, que es casi una duda que nos planteamos todos los días, o todos estos últimos semanas, en la sección de Economía del Diario de la Nación. Cuando hasta el último diagramador, una persona que andaba por el pasillo viene y nos pregunta qué pasa con las LEVAC, algo no está del todo bien. Pero después del corte lo conversamos. Está muy bien. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados de A, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos Buenos Aires! Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Auspicia este programa, Banco Provincia. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Qué va la Claudia? Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualidad. La ridiculidad. La acuá. La ley, la ley. Tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. ExxonMobil. Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo. Está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ICBC. Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Bueno, y aquí estamos con Juan Napoli, presidente del Banco de Valores. Juan, yo te había preguntado antes del corte, casi para que hiciéramos una reflexión. Cuando cualquier persona del común, de la calle, empieza a preguntar qué hago con las LEVAC o por qué son las LEVAC y si me conviene invertir, es que algo no está del todo bien en la finanza del país. Bueno, me quedé pensando en el corte de tu pregunta y te la voy a responder con una anécdota, algo muy famoso en la jerga bursátil, que te decían, bueno, cuando aquel que te lleva en el auto, el portero de tu casa, el kiosco de diarios, el kiosquero del diario te pregunta por una acción, vendela, pues ya se terminó el ciclo. Digamos, va a ser masificado. Eso es muy común. Y ellos dicen así. Me hizo acordar lo que me comentabas. Y bueno, los riesgos en cuanto a la emisión del Banco Central existen, pero bueno, yo creo que también es una conducción muy experimentada y como hablábamos fuera del aire, es muy difícil no tentarse a colocar al 27% contra el riesgo más moderado o mínimo que es prestarle al Banco Central. Recordemos para aquellos no muy avesados, cuando alguien hace un plazo fijo le está prestando al Banco. Cuando alguien compra una LEVAC le está prestando al Banco Central, con lo cual es el activo menos riesgoso que existe para invertir. Y en el caso de la LEVAC con una rentabilidad... Y con eso a niveles de renta. Con lo cual, con un tipo de cambio estable, vos hablabas de 19 el año que viene, que te da un 11 a colocar a un 27%, es más que atractivo. Esto se está masificando. Por supuesto, más gente más allá de los mayoristas entran. Es bueno recordar a quienes nos ven que también los ALIC, ahora no hablo como presidente de algo, sino como presidente de una ALIC, pueden a través de sus ALIC, sus ex agentes de bolsa, colocar estos instrumentos. Si es que no tienen una cuenta de banco, el banco no se los hace. O sea, esta gente que, como yo te decía también en el corte, además de preguntarnos qué son las LEVAC y cómo se puede invertir, nos preguntan eso. ¿Y cómo hago? ¿No es muy complicado? ¿Cómo hacen? No, no es complicado para nada. Tienen que, si no lo hacen en su banco, van a... En su propio banco, el primer paso. En su propio banco, el primer paso. Si tuviesen algún tipo de dificultad que no tendría por qué haber, lo pueden hacer con cualquier ALIC, que somos colocadores a través del BIMA. ¿Son agentes de bolsa? Los agentes de bolsa. ¿O lo que eran agentes de bolsa? Los agentes de bolsa que a través del BIMA colocamos en el banco central. Y el BIMA, en este caso, es un jugador muy importante. Claro. ¿Y eso qué implica? ¿La apertura de una cuenta? La apertura de una cuenta es un trámite muy sencillo. Se giran los fondos, se compra el instrumento y queda depositado en las ALICs a través de Cajua. Pero es muy sencillo. ¿Y al vencimiento se deposita ahí también? Al vencimiento se te acreditan los fondos, depende del plazo que tenés estipulado. Y, bueno, sos vos el que decidís o renovar el instrumento. Depende de que tengas otra alternativa de inversión o te llevas tu dinero. La decisión es tuya. Es de libre disponibilidad. Totalmente. No. Y tiene, me hiciste acordar algo, tiene otro atractivo muy importante. Que es el mercado secundario. Digamos, las LEVAC se cotizan todo el tiempo. Claro. Con lo cual, una persona que colocase LEVAC al banco central, al día siguiente las puede vender al mercado si se arrepintiese. Ah, ok. O a la semana podría venderlas si necesitase los fondos. Y no tiene que esperar al vencimiento. No esperás al vencimiento. Como si sucede con el plazo fijo. Totalmente. Eso es una ventaja muy buena con respecto al plazo fijo. La LEVAC se negocia en el mercado. Ok. O sea, dispones de los fondos cuando vos quieras. Por supuesto que vas a bajar tu rendimiento. La rentabilidad baja. Claro. Pero es muy importante disponer. Supongamos que tuvieses una alternativa de inversión a una tasa superior, te despendes normalmente y con mucha liquidez. Estos instrumentos los bancos los cotizan todo el tiempo y te podrías ir a otro instrumento. Claro, e incluso puede retirarlos porque el caso es típico ahí, pero yo a lo mejor dentro de dos meses se casa mi hija y entonces le quiero... No solo retirarlos, sino que los podés liquidar parcialmente. Ok. Supongamos, vamos... Sacar una parte de ese fondo. Totalmente. Alguien que comprase 500 mil pesos, 100 mil, lo que vos quisieras, necesitás el 20% para alguna necesidad o cambiás el auto a tu mujer o se casa a tu hijo, vendés lo que necesitás en el mercado. No hace falta que te lleves todo, digamos. No hace falta. Perfecto. Pero es muy importante saber, y otra vez me estás haciendo acordar, que la gente no necesariamente espera el vencimiento. Ok, ok. Nos quedan un poquito menos de dos minutos, pero te quería preguntar... Mucho se habla de lo que pasa que la Argentina no tiene mercado de capitales, pero lo que uno ve históricamente, por lo menos a través de mi profesión, es que el empresario argentino es bastante reacio a abrir el capital de su empresa en la bolsa. Sí. ¿Qué está pasando? Y es cierto, debiera haber más predisposición. Nosotros debiéramos hacer quizás un mea culpa en cuanto a la difusión. Debiéramos difundirlo más. Yo creo principalmente que hay dos motivos. Muchas veces el empresario es un tema de costumbre. Vos tenés que informar, abrirte, ir a una asamblea donde te cuestionen, mostrar tus números trimestralmente. Y muchas veces es un tema de costos que también desde el BIMA se está haciendo un esfuerzo para que no sea costoso salir a cotizar tu compañía. Recordemos que es la fuente principal de financiamiento de las compañías a abrir el capital. Pero yo creo que pasa por esos dos lugares. De una cuestión del empresario, de ser reacio a compartir información, exponerse a una asamblea de accionistas. Ahí hay un tema de costumbre, de que hay que madurarlo. Y hay un tema de costos que no creo que sea el tema central. Parecería ser que están dadas las condiciones, como hablábamos hace unos instantes, si tenemos un país ordenado por algunos años con tasas a la baja, inflación a la baja, que sea un mecanismo muy bueno para que las compañías se financien a través de abriendo su capital. Cortito, casi por sí o por no. ¿Y ves disponibilidad de las empresas? ¿Hay consultas? Muchas. Mucho más de lo que preveíamos. Todavía no está tan, digamos, el proceso con el impulso que esperábamos, pero con consultas hay muchas. Bueno, gracias Juan Napoli por venir. Nos vemos el próximo lunes aquí en Octavo Maldimiento. ¡Suscríbete al canal!